Hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más aquí al canal de Soi Chapi. Fíjense que hoy venimos aquí a la casa de Doña Elsa. Gracias a Dios, ¿verdad? No venimos con las manos vacías. Entonces, pues, vamos a preguntarle aquí a Doña Elsa, ¿va qué tal se la ha pasado ahorita en su casita? Ella con su techo, refería, ella con su piso. Muy feliz de eso. Eso. Qué bueno, Doña Elsa. Sí, como dijo, gracias a Dios a todas las personas, va, que se vinieron, va, para que se lograra hacer esta casita, va. Sí, me siento muy alegre, contenta, va. Muy feliz. Y ahora mire qué grandes bendiciones, va. Hasta su estufa. ¿Ya ha cocinado hoy? Ya. ¿Qué ha cocinado? Casa completa, Doña Elsa. ¿Qué ha cocinado hoy en su estufita? Como digo, hacer café. Huevito. Caldito, ¿no? Caldito, ¿está bien? ¿Está bueno? Sí. No. Eso es bueno, Doña Elsa. Porque rapidito hace uno sus cositas ahí. Ya sí le da hambre de guiar bien noche también. Ya no gusta huevo, no. Y si, está lloviendo y no le azota nada, bien. No, no me molesta más. La bien vuelta hasta hornear, puede, ¿eh? No, no es de horno. Y yo voy a enseñar. ¿Qué? ¿Qué? No, no es de horno. No, es para que usted pueda guardar algo. Ah, y tiene sus cositas. Ahí está bien. A la fe. ¿Cómo le llaman a eso? Fíjate. Yo solo había visto eso y como estaba así, me... Perdón. Y yo dije, puchica, hasta horno trae. Ninguno tiene una estufa de horno. Ajá. Ah, pero qué bonito que también tenga como guardar ahí sus cosas. Ahí tiene su despensa, vean. Nunca había visto una estufa. Sí, para que vean. Ay, qué chile. Ay, ya ves. Nunca había visto una estufa así, por eso yo vi en engañada de que era horno. No sé, yo le dije, puchica, esto es horno. Ajá. Pero no fallamos. Sí, pero qué lindo porque sinceramente uno casi no hornea nada. No. Y ahí le sirve más para guardar sus vidas, no tan fácil que se le mete la rata o algo. Exacto. Ajá. Ay, sí, pues. Engañada, amiga. Sí, totalmente engañada que yo el día de hoy. Todos. Yo pensaba que también era horno. No. Todos pensamos iguales. Fallamos en ese... Lo siento, no quise ilusionar nada. Pero igual casi no, cuando tenemos así de horno, casi no... Yo creo que no la ocupo tampoco. Es raro. A veces yo hago lasaña y la hago en el sartén. Ya ven. Me da miedo usar el horno. No, no sé, solo me da miedo como entenderlo. Quizás te da mi pensamiento. Vean. Vean. Vean la lasaña, va. Miren. Ay, sí disfrutan los niños ustedes. Estas sí juegan tranquilos. Qué bueno, doña Elza. Están felices, se sienten ellos jugando ahí. Sí, ya veo. Ahí están los... Entonces, ya que las personas le tomaron mucho aprecio a doña Elza. La quieren mucho, entonces, la persona que se comunicó se llama Lidia Baby Blue. Linda Baby Blue. Linda, perdón. Ajá. Así es. Así es. Así es. Comprendan, amigos, que esas son primeras veces que la compañera Katy... Entonces, ¿cómo se siente, doña Elza? Muy feliz. Con sus cositas. Muy feliz. Y agradecida con Dios y con todas las personas. Sí, qué bendición, qué bendición de que muchas personas estén apoyando a doña Elza. Y pues, primeramente Dios, pues van a haber más personas que la puedan apoyar. Ajá. Entonces, Linda Baby Blue mandó la cantidad de 700 quesales. Entonces, nos pidió, por favor, de comprar algunas cositas para doña Elza. Entonces, se deba delante. Allá vienen las cositas, ¿verdad? Así es. Entonces, ahí vienen los chicos, ¿vean? Espero que les guste. Ay, es una mega sorpresa, ¿verdad? Pesa, Dani. Pesa. Cuidado. Bueno, yo creo que esto es algo que a doña Elza le hacía falta, ¿verdad? Y pues, agradecemos. Vamos a pasar aquí, aunque sea. Pásenle. Agradecemos ahí a Linda Baby Blue, ¿verdad? Ajá, así es. Linda Baby Blue. Por tomarse el tiempo de darse cuenta de lo que le hacía falta a doña Elza. Entonces, pasa Jorge. Bueno. Pasa Jorge. Gracias, mire, gracias a Linda Baby Blue. Le mandó a contar un momentito. Sí. Para que usted toma cositas, nietos. Y me va a servir porque vamos a hacer un culto de acción de gracias. ¡Hala! ¿Y cuándo lo va a hacer? Para que se termine. Para que se termine. Para que se termine. Ah. ¡Qué bueno! Para que se termine. Hay unos banquitos también. Hay unos banquitos también. Aquí hay uno. Póngalo para ahí. Póngalo ahí. Los banquitos son bien dobles. Son de los anchos y dobles. Uno. Yo voy a estrenar mismo. Eso. Pasamos. Tres. Y cuatro banquitos. Cuatro bancos. Y esos son de los dobles. De los dobles. Ahí se puede subir usted, bajar y todo. Estrénalo, doña Elsa. Me va a hacer un culto también. Siéntese, no tenga pena. Aquí ya puede tener su mesita para que se comience. Vamos. Alá, ahí está. Miren ya. Sentada. Buen espacio, mamá. Eso. Póngale ahí su mesita. Ahí está, vean. Y pues. Y no es solo eso, doña Elsa. Tiene un pollo entero para que haga caldito. Y le debe comer a los. Y le debe comer a los. Por indicaciones de Linda Baby Blue. Ella dijo. ¿Sabe qué es lo, Katy? Que se le comprara un subcoyle. Para que usted pudiera hacer un subcaldito. Y lo muestra. Un frito así. Con frijolito. Caldito. Ya que trae verdura. Mira, manda. Esa es la vitamina. Eso. Y a esos ojitos ya brilla. Bueno, pues aquí está. Le gusta mucho el caldito de pollo. Pollo. Lo vamos a levantar. Tenemos limpia la panja. Sí, así. Alá, dicen que a doña Elsa le encanta el caldito de pollo. Entonces creo que doña Linda Baby Blue adivinó. Y pues nosotros también. Pues muchísimas gracias a Linda, ¿verdad? Por este gran obsequio a doña Elsa. Pues aquí vienen también lo que es, este, dos libras y media de tomate. A ver, un manujo de cebolla, que le va a servir bastante. ¿Para cara la cebolla? Dos libras de papa. Papa grande. Este, dos libras de tejote. ¿Te gusta el tejote borrado? Sí. ¿O cómo se lo come? ¿Cómo se lo come? Pues borrado, si no picadito con huevo también. ¡Qué rico! Sí. Sí. La verdad que es bien rico el jote, ¿verdad? Hacerlo picado, poderlo hacer borrado. Sí, un subadito también. La verdad que se come en diferentes comidas y en todas las comidas que se come es rico, ¿verdad? Hacerlo su picadito, usted como unos panitos y le echa la mayonesa, está quemado, está picado, va con caguita molida. Ya que tiene también tomate, pues ya puede hacer su salsa usted también para los envueltos de jote. Sí, puede. Entonces, aquí viene una zanahoria, para su caldito, o no sé para qué lo va a utilizar. ¿Les gustan las zanahorias? Sí. ¿Para tres cabezas, Jorge? ¿Quizcoy? ¿Por qué? Para comer con caldito, también como para echarle el pollo, pues ahí sabe usted lo que lo va a utilizar. Son tres. Ajá, son tres. Entonces, tienen este... Ay, se me olvidó, ¿no? ¿Whisquilito, les digo yo? ¿Whisquilito? Yo le decía a mi mamá que quería whisquiles con chutas. Es estrimo, es estrimo. Yo digo que son... ¿De whisquilín? ¿De whisquilín? ¿Qué dice usted? Ay, aunque sí son gringos. Primos, hermanos. No, porque estos tienen... Esos son... No, esos son gringos. Y el hombre es como nosotros. Ay, no, ya nos humillaban. A su caldito, ya que lo cosa solo así, ¿verdad? Porque también es bueno así. Yo me he dado cuenta que hay muchos que solo los cocen y se los comen con sal. Salita, qué rico. Yo sin sal me los como. Yo con sal. A ella le gusta echarlos en el frijol. De veras. ¿Cuál? Juan, el whisky. Está listo así. Ah, bueno. Qué bien. ¿Antes o después? ¿Cómo? Explíquenos. Ya tal vez cuando esté cocidito. Uy, ya no salgo de ahí. ¿Por qué no tanto? Lo que se hace a cocer, digamos. Sí, para que se coza, va. Bueno, amigos. Bueno, amigos, entonces vean, ahí tenemos los huicoy. Está la cebollita. Está la cebollita, que por cierto, está carísima la cebolla. La papa. Tenemos el tomatito. Ejote. Un cartón de sopa. La hierbabuena, el pollito y los peruleros. Ahí agradeciéndole mucho a la persona baby blue. Y una manzana. Con eso cuadramos. Con eso cuadramos. Un tubo. Una tubocita de consomé. Ahora. Ya le va a servir de mucho. Ya le puede echar también a los frijoles fritos. A sus comidas, ¿verdad? A sus caldos. Bueno, si lo utiliza. Porque hay muchos pernos que solo sale hecho también a la comida. No, yo sí lo uso. A mí sí me gusta usar mucho consomé malo. Sí. A sabor al toque a la gallina. Sí. Un día de esto, tras la gallina, va a manarse. Le echamos consomé. Sí. Cuando le echan consomé, cuando la asan. No teníamos papas ese día, pero salió buena con el consomé. Sí. Es igual cuando hacen el caldo de gallina y después sacan la gallina y la asan. Le echan su consomé, su sal y sale muy rico. Ajá. Entonces, aquí viene una docena de platanes. De grandes. Claro. Como que los cerros, miren. Están bien buenos. Solo aceite. En caldo. Bien, hay personas que le echan plátano.